y yo leí mi nombre está género y estamos en un capítulo bastante especial para el canal porque en esta ocasión tengo dos cosas muy interesantes que decir y es que bueno voy a dar un multi jugador un server muy especial que me ha encantado demasiado que le invertido bastantes horas y que van a poder jugar junto conmigo efectivamente van a poder jugar si es que nos conectamos a las horas necesarias pero bueno aparte también les voy a dejar un reto hay que decir que estoy en la versión de minecraft de el capitán pirata o sea te launcher que es un launcher para sabes jugar minecraft en todas sus versiones en esta ocasión para el server podemos jugar desde la 1.8 hasta la 1.16 también a 1.16 punto 1 2 3 4 5 y hasta la actual vale en esta ocasión pues el servidor se llama royal mind en esta ocasión vamos a investigar un poquito la situación que la dirección ip va a ser esta que es play punto royal mind punto net lo voy a dejar de todas maneras en la descripción de este vídeo y aparte bueno vamos a entrar vamos a investigar que tiene este lugar y es que lo más hermoso y maravilloso es que tenemos este lugar vamos a registrarnos bueno vamos a loguear login después pausa vale no podría dejar que vieras mi contraseña aquí pero bueno ya que estamos aquí adentro aparecemos justamente en este lugar es bastante hermoso bastante maravilloso lo que sí hay que decir es que hay muchísimas modalidades de juego en esta ocasión pues tenemos de derecha e izquierda tenemos el sky wars tenemos el pvp tenemos bed wars el favorito de ángel droidy que es supervivencia efectivamente ahí tenemos supervivencia sky blog modo creativo para hacer todo lo que ustedes quieran y aparte se va a venir un nuevo modo próximamente dicho y hecho esto podemos ir y venir justamente a estos lugares para darle clic a cada uno de estos para que quieran entrar pero también podemos entrar de este la brújula que nos dan al principio aquí tenemos todas las modalidades aparte de sus redes sociales que están bastante bien podemos entrar al survival y ya con esto pues podemos entrar aquí ya saben que tarda un poquito por el hecho de que es un servidor completamente en línea no premium y vamos a investigar un poquito la situación porque el reto que les tengo para este capítulo el retazo que les tengo para este hermoso capítulo es que ustedes pueden encontrar mi casa si ustedes se atreven a jugar en este servidor si se van a supervivencia pueden encontrar mi casa y se van a preguntar pero ángel droidy cómo vamos a encontrar tu casa pues fácilmente aquí les dejo las coordenadas Perfecto, ahí están mis coordenadas Como no puede ser de otra manera Aquí tengo todo mi mundo, si ustedes me quieren visitar Visítenme, pueden tomar todo lo que ustedes quieran Nada más es cosa que me encuentren Los registre a esta área que está protegida Y ya con eso vamos a poder jugar Así que bueno, dicho y hecho, esto es un video bastante cortito Pero bastante entretenido Mi nombre es ÁngelTroy97 Este hombre me va a tocar la nariz de manera intrínseca Vamos a ver de este lado, a ver Efectivamente, mira, le estamos dando a este zombie Asqueroso hasta donde no puedes más Pero bueno chicos, mi nombre es ÁngelTroy97 Ya saben, denle like, comentalo, compártelo con todos sus compañeros Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno, ninguno de estos hermosos videos Mi nombre es ÁngelTroy y nos vemos en otra Hasta la próxima Adiós ¿Y ustedes qué quieren? ¡Sasen toda la cara!